La tía de Jalil consiguió lo que quería. Jalil era ahora un enemigo de Zeynep. Jalil le dio un libro a Zeynep. Jalil dijo que este libro, habla de la traición del héroe, Bulent, por el contrario, planeaba matar a Jalil. El objetivo de Zeynep era detener a Bulent, pero sería mal interpretado. Bulent envió un mensaje a Zeynep. En el mensaje, estaba hablando de acabar con Jalil. Jalil vio este mensaje. Jalil estaba muy enojado con Zeynep. Jalil le dijo a Zeynep, tu vida es una mentira, ¿probará Zeynep su inocencia? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias por ver.